A la hora de buscar nuevas empresas para invertir, una cosa que yo personalmente hago es mirar de qué empresas están hablando o qué empresas tienen en cartera los mejores youtubers inversores. Si nos seguís ya desde hace algún tiempo recordaréis que hubo una época donde sacábamos una serie de vídeos donde analizábamos las empresas que tenían en cartera a algunos de los mejores youtubers inversores. Y comparábamos las empresas que tenían ellos en cartera con nuestra estrategia de inversión y os decíamos si considerábamos interesante invertir en ellas o vender las acciones. Pues en el vídeo de hoy vamos a retomar esta lista de vídeos analizando la cartera de Adriana Gorrin, una inversora que si nos habéis seguido desde hace ya bastante tiempo sabréis que hemos estado nosotros mucho en contacto con ella y tenemos ya un par de entrevistas incluso con ella en nuestro canal y en su canal. Vamos a ver qué empresas tienen, la vamos a comparar con nuestra estrategia y os voy a decir yo personalmente si me parece interesante invertir y en qué precios invertiría o si por el contrario me parece que vendería yo personalmente vendería esa acción y en qué precios vendería. Que quede claro que este vídeo no es para criticar las empresas que tiene Adriana ni mucho menos, además Adriana está siguiendo una estrategia de inversión diferente, mucho más centrada en analizar las empresas fundamentalmente e invertir en el largo plazo y nuestra estrategia es diferente. Para ver las empresas que tiene voy a utilizar este vídeo de agosto donde es su última, donde enseña su última actualización y la primera empresa que presenta es Adobe. Si miramos Adobe técnicamente, porque recordad que sobre todo en este vídeo nos vamos a fijar en un análisis técnico muy básico, sí que fundamental, es interesante y es necesario, no tan en profundidad como hace Adriana, pero nosotros nos vamos a centrar en análisis técnico para conocer el punto exacto o más óptimo de venta y de compra, sobre todo de compras, el que más nos interesa. Adobe es una empresa que yo personalmente no tengo en cartera, pero que sí que tengo en seguimiento porque está empezando o está realizando un patrón de capa en handle bastante, bastante claro. Como digo, me parece interesante, yo la tengo en seguimiento y ¿cuándo compraría esta acción? Pues compraría esta acción si el precio por acción corta este punto, que es la línea azul que podéis ver, si lo consigue cortar y que consolida la rotura al final de semana con un volumen, que es las barritas estas de abajo, con un volumen que sea superior a la media, que es la línea gris y la fuerza relativa sigue ascendente. Lo único que no me gusta es que esta semana presenta resultados el jueves 12 de septiembre y nunca hay que comprar una acción antes de resultados, porque eso sí que es apostar, eso te la juegas, puede subir tu 20% o puede caer un 20%. Entonces, si lo hace bien, esperemos que no se extienda demasiado el precio y si lo hace mal, pues que no caiga demasiado o sea, doy que siga este patrón que tiene muy buena pinta. Venga, pasamos a la siguiente, porque más rápido que si no me enrollo mucho. PayPal es la siguiente acción que tiene Adriana en cartera. Creo que comenta Adriana que la tiene en positivo un 20% más o menos y la verdad es que yo ahora mismo no compraría esta acción, pero sí que ha habido un momento que fue en este punto más o menos que dio un buen momento de compra. ¿Por qué? Porque el precio por acción cortó la media móvil de 30 semanas, que es el área amarilla, con un volumen superior a la media y la fuerza relativa también ascendente. Entonces, yo ahora mismo no compraría, esperaría que consolidara y formara un patrón como el que hemos visto antes para que luego vuelva a subir. La siguiente acción que comenta es Tesla, que creo que también la tiene en positivo y Tesla tampoco entraría ahora mismo un poco comentando lo mismo en PayPal. Esperaría que haga un patrón de consolidamiento y que rompa los máximos anteriores, serían estos, con un buen volumen. ¿Qué pasa con Tesla? Que sí que es verdad que viene con una tendencia bastante negativa desde máximos históricos, de la cual todavía no se ha recuperado. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esta empresa, se mueve más por noticias que por fundamentales, así que estaría bien que consolidara bastante en esta parte y luego rompa con fuerza, como digo. Tampoco lo he comentado, si tenéis tanto Adobe como PayPal como Tesla en cartera, yo ahora mismo no las tocaría, ni compraría más, ni vendería. La siguiente acción que tiene en cartera con una rentabilidad muy buena, que yo también tengo cartera con una rentabilidad muy parecida, es Meta. Meta Platforms, que yo tengo en cartera ahora mismo. No tocaría, pero estaría muy atento. ¿Por qué? Porque parece que está empezando a formar una fase 3. ¿Eso qué quiere decir? Te voy a poner aquí en pantalla las fases de las acciones, las fases que suele seguir todas las acciones, pero parece que está formando una fase 3 porque la media móvil de 30 semanas parece que está empezando a aplanarse. Entonces, lo normal sería que se aplane, el precio por acción se mantenga muy plano y venga una caída con el precio por acción. Entonces, habrá que estar muy atento, pero de momento no la vendería. La siguiente empresa que tiene es Amazon, que me suena que la tiene en positivo también y que, bueno, parece que está rompiendo el precio por acción la media móvil de 30 semanas, aunque esta parece que se está aplanando, entonces está un poco complicado en este momento porque si se está aplanando podemos ver como en Meta un inicio de una fase 3, pero si corta la media móvil de 30 semanas con un buen volumen, que le falta todavía volumen aquí, podríamos seguir una fase 2 ascendente, que como estáis viendo. Entonces, yo si la tuviera en cartera no la tocaría y si estuviera pensando en comprarla, esperaría a final de semana, ¿vale? Que consolide la rotura del precio por acción y que el volumen sea mucho más alto. También tiene Apple en cartera. Apple, si mal no recuerdo, también es una empresa que si tienes en cartera no la tocaría. Sí, está muy extendida, sí que ten cuidado, muy extendida significa que el precio por acción está muy lejos de su media móvil de 30 semanas. Entonces, lo más normal que podamos ver es un pullback, un retroceso del precio por acción porque las acciones, sí, el precio por acción siempre busca apoyarse la media móvil de 30 semanas. Entonces, si la tienes en cartera, ten cuidado, aunque no la vendas hasta que no corte. Otra empresa muy interesante que yo tengo en cartera es Microsoft, MSFT. Microsoft sí que está, se está formando una fase 3 que lleva el precio por acción unos cuantos días, hay coqueteando por debajo de la media móvil de 30 semanas, incluso ha cortado la de 40. Entonces, si la tienes en cartera, ten mucho cuidado si ves que el precio por acción sigue cayendo, vende. Y si ves que sigue manteniéndose en este punto, pues vigílala muy de cerca porque puede ser una fase 3 que venga luego precedida. O de una fase 4 o de una fase 2. Si todo esto de las fases del cap and handle te está sonando a chino, te recomiendo que te unas a nuestro canal de miembros donde vas a tener acceso a nuestro grupo privado de Discord. En este grupo de Discord, aparte de decirte los seguimientos de las empresas al momento que nos parecen interesantes, las compras que hacemos, las ventas, aparte de todo esto, aquí abajo tienes la estrategia que nosotros seguimos, Stage Analysis, y lo tienes todo explicado, Stage Analysis y CanSlim. Aquí tienes incluso un vídeo de una hora y pico donde lo explicamos al detalle. Si quieres acceder a este Discord, lo único que tienes que hacer es darle al botón de unirme que tienes aquí abajo del vídeo o darle al primer comentario fijado o al primer link de la descripción. Seguimos con las acciones de Adriana y la siguiente empresa sería Google. Google, si mal no recuerdo, es una empresa que está cotizando por debajo de su media móvil de 30 semanas, lo que podría dar paso a una fase 4, una fase 4 que es una caída del precio por acción. Así que si la tienes en cartera, véndela. Véndela porque esta fase 4 lo más probable que pueda ocurrir es que el precio por acción siga cayendo. Aquí podéis ver como la última vez que rompió la media móvil de 30 semanas, además ya bastante claro, el precio por acción se fue al garete hasta que luego volvió a empezar una fase 2. Así que lo que te digo, yo si la tuvieran positivo recogería ganancias y me iría a por otras empresas que pintan mucho mejor que Google. La siguiente es Disney y más de lo mismo empresa que tiene una tendencia bajista bastante clara desde hace ya un tiempo. Desde aquí, yo la tuve en cartera y la vendí cuando empezó a caer. Ha caído un 30% desde los últimos máximos. Es una empresa que si tienes en cartera, véndela porque además fundamentalmente tampoco pinta bien. Otra acción que tiene es SoFi. SoFi. Esta empresa estaría un poco complicada esta empresa. Yo es una acción que no tendría ahora mismo en cartera porque no se ve una fase clara. Esta puede ser una fase 1, pero muy volátil. Aquí comenta Adriana, si mal no recuerdo, que a estos precios recompraría. Yo no la veo muy clara para comprar y seguramente en el mercado haya oportunidades mucho mejores. De todas formas, lo que hemos comentado, si en este punto el precio por acción mantiene RO o mantiene o se consolida por encima de la media móvil de 30 semanas, con un volumen que sea superior a la media, recordad que la media es esta línea gris y la fuerza relativa sigue ascendente y corta a nivel 0, sí que podría ser un buen momento. O sea, un buen momento de compra. O sea, que más o menos por el precio que está, si se cumplen estos patrones que he dicho, podría ser interesante. Y bueno, vamos a las últimas. Mastercard. Mastercard es una empresa que está en una fase 2. Ahora mismo no está ni para comprar ni para vender. La mantendría si la tuviera en cartera. Visa, otra empresa muy buena, la verdad, que está yo creo que también empezando una fase 2. Aquí no dio un claro momento de compra. Entonces, bueno, si la tienes en cartera, perfecto. Si no la tienes en cartera, busca otra empresa que sea mucho más clara y que tengas más convicción de que pueda seguir subiendo. Y otra empresa que tiene en cartera y ha caído bastante a BNB, ha caído bastante en las últimas semanas, incluso meses, es Airbnb. Vaya leches ha pegado. Como veis, aquí se ve muy claro cómo se empezó a aplanar. El precio por acción cortó la media móvil de 30 semanas y el precio se ha ido al garete. Entonces, en este momento, más o menos, cuando ya se consolida la rotura ahí abajo, incluso aquí, es el momento de compra. Si tienes ganancias, perfecta, las recoges y a otra cosa mariposa. Y Adriana sí que comenta que sobre 110 dólares ella recompraría acciones. Ya sabéis, y lo vuelvo a repetir, esto para mí es un error. Yo lo he hecho porque anteriormente seguía esta estrategia. Y pierdes muchísimo coste de oportunidad. Adobe puede ser una mejor oportunidad, por ejemplo. Pierdes mucho coste de oportunidad si sigues recomprando a precios más bajos. Y que nunca sabes cuándo va a volver a subir la acción. Si es que va a volver a subir. Y por último, otra empresa que ha caído muchísimo y que Adriana comenta que ha estado recomprando acciones es Nike. Nike está en una fase 3 clarísima. Ya veis como desde que rompió aquí, más o menos, incluso aquí se ve que una tendencia bajista brutal. Empresa que yo no tocaría porque es que no tiene nada de buena pinta. Media móvil de 30 semanas descendente. Media móvil de 40 semanas que es la línea roja descendente. Fuerza relativa malísima. Esto lo que quiere decir es que lo está haciendo mucho peor que el mercado en general. Entonces, si el mercado está creciendo, subiendo, ¿para qué inviertes en una empresa que está cayendo? Es que no tiene sentido. Entonces, Nike, yo si la tuviera en cartera vendería. Y esperaría que dé un buen momento de compra. Si estás pensando en comprarla, ahora mismo no es oportunidad. Y hasta aquí el análisis de la cartera de Adriana. Como veis, sí que hay alguna empresa bastante interesante que yo me he apuntado y que ya seguía. Y otras cuantas que yo si tuviera en cartera las vendería al momento. Recordad que esto no es para criticar a la cartera de Adriana y la estrategia de inversión de Adriana, ni mucho menos. Sino para ver qué empresas tienen los youtubers inversores y si bajo nuestra estrategia serían buena opción de compra o no. Recuerda que puedes acceder también al grupo de Discord gratuitamente, pero no a todos los canales en el enlace que tienes en la descripción. Y nosotros, como siempre, te esperamos en el próximo vídeo.